¿Por qué es el reino Técnico, se despierta el reino Técnico? ¿Por qué es el reino Técnico? ¿Por qué es el reino Técnico, se despierta el reino Técnico? ¡Que sí te hallo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!